Hoy una muria cantará poniendo cara a sus miedos y no hay más remedio que dejarla cantar que no pasó tanto al sentar y se acelera la vida añorando el regreso, la cuna de perdida Lleva el momento para disfrutar, la puta canta hoy el carnaval un sueño de niño que no vio nacer, que en un tablado vuelva a florecer la soledina que cantó a pulmón, la voz del pueblo bajo el pulmón el ritmo del barrio del montador, con silencio en la presentación puede que suceda, al intentar cambiar la piel para volver a florecer como burreos hoy una vez más, se hace el lugar para soñar se manifiesta que cantaba un lugar de fuego vamos con esto, ya la promesa que un día hicimos la cuna vuelve a lanzar sus trajes y las botijas para cuidar el viejo del lado del que volvimos solo nos quedan algunos versos en la barriga estamos llevando nuestros pedones de barrio versos que hablan de realidad y de su fantasía con cura sombra que nos acecha, cuantan el caro de la prisión de gran copia, ya que nos limita volvió a cantar de nuevo el carnaval se canta frutano de que se vino pa' quedar para llegar, dejando el cuerpo de alma en la barriga, en la barriga, en la barriga una vez más que canto en ti una que dirás en mi sentir canto que no puedo creer de aquel que disfrutó hasta el fin viejo que abrió cada vez en la visión que un cabrero al corazón para ir más que escuchar si hay una nueva muria que se encina en la ciudad volvió a cantar de nuevo el carnaval se canta frutano de que se vino pa' quedar para llegar, dejando el cuerpo de alma en la barriga, una vez más una vez más Bueno familia, muchas gracias por la invitación para nosotros es un honor estar acá a continuación quería presentarles una compañera una señora, una vecina, una señora de la casa acá con nosotros, que parte también de nuestro espectáculo con ustedes, Marta Hola mis amores, bienvenidos a este evento a beneficios yo vengo a cubrir un poco el bache que deja esta burga maravillosa pues siempre me llaman para lo mismo y bueno, darle un agarito como todavía no escribieron todo el espectáculo y solo están con la presenta alguien tiene que hacer alguna burda por suerte los niños se ponen fuera del fútbol así que yo voy a estar mucho más tranquila agradecemos la invitación del club al Club Hainico por abrirnos las puertas al Club Rico por abrirnos las puertas ¡un fuerte aplauso para el Club Rico! Yo le juro que había estudiado y de esa parte me la boté un trencito en la mano, pero como surdo, como monja, como monja, con atraso, se me volvió y no me quedó el nombre. Pero yo quería dar un poquito de lo que está sobrevalorado en este mundo y quiero que una persona me diga algo que está sobrevalorado acá en este mundo. Vos que no tenés ganas mucho de estar acá, decime, lo que es sobrevalorado, mi amor. Le ponemos un sombra entre todos. Todas, y todas, y todes. Y todes. El gordo de Rubio está sobrevalorado. ¡Aplausos! Para esa amiguita. ¿Algo más que esté sobrevalorado? ¿Alguien que quiera decir algo que esté sobrevalorado? ¿Alguien que quiera decir algo que esté sobrevalorado? ¿Cómo le estás encajando a la papa fría? ¿Eh? ¿Le estás dando como si no hubiera mañana? Sí, mi vida, Juan. El queso cheddar. El queso cheddar. Un aplauso para el queso cheddar que está sobrevalorado. Yo les voy a decir lo que está sobrevalorado, mi amor. Las compras por la internet. Ay, mi hija, qué desastre. Yo compré en una página china, ¿cómo es que se llama? ¿Ahí está? El AliExpress. El AliExpress. El AliExpress. ¡Ay, nena, no sabés lo que es! Es un desastre. Te demoran 95 días en llegar. Te cobran envío a Urbana, ¿eh? Te cobran hasta los chinos. Y todo te cobran. Yo le compré a mi nene, pero yo le cuento. Yo soy madre de una adolescente impertinente. Y tengo un marido, ¿cómo ves? Ahí está el listón que nos acompaña siempre. Yo le compré un Spiderman a mi nene. Ay, no sabés lo que era ese Spiderman, mi hija. Era verde y amarillo. No, un desastre. Un desastre. No respeta ni los colores. Y después me compré un juguete. Que no lo puedo decir para el niño. Y no sabés lo que era. Ese chino lo haces tan chiquitito. No sabés lo que era. Bueno, mirá para tomar caravana o de... No, 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 no le explico. Vos lo ponés en el arbolito de Navidad y se te pierde entre los chinbones, chico. No, no, no te tenés que gastar espacio a la medra de luz. Entonces, una amiga viene y me dice, la Judique es mi peluqueta que me deja este pelo rubio y me dice, Marta, olvidate las páginas chinas, empecé a comprar en las páginas del coco. ¡Ah, me asmo! Cuando fui a comprar las páginas del coco, era tan real, era una cosa que tiraba luces de color así. Y yo me enamoré, porque cuando lo prendo, ojo, el chino usa una alcalina triple H chiquitita, y va, y te dura 4 años. Y el del Congo usa las baterías, y te vale como 5 gamas la batería, le tendrás que cuidar con una moda eso. Y bueno, estaba ahí con el hecho del coco, ¿está con el ego? Bueno, yo estoy matando el tiempo, bueno, ¿vos quieres o no? ¿Listo? Sigo. Entonces cuando estaba ahí, y lo agarré, lo prendí, lo cargué, y dije, yo no voy a estrenar. Y me preparé, ¡ay! Era entera para el medio de frutas. Y cuando prendo el mixer congoleño, un mixer congoleño, porque ya ven, para el cara rara, me hice unos rubros de estoque, no, no sabía lo que era, de pepino, apio, canjarino, cachorros de leche, ¡ay! Una hermosura, con agua sal, lo viste, pero la canilla ya no se puede usar. No sabía lo que era, era una hermosura ese jugo del toque. Yo no sé, ¿ustedes van a pedir un pan, chorizo y una cerveza para mí, algo allá? ¿No? ¿Hola? ¿Sí? ¿Cagamos en chile? ¿Nos vamos, les parece? Bueno, mis amores, los vamos a dejar con una retirada que escribimos nosotros en 1975, y después nos la robaron, unos famosos alquimachi. Pero nosotros se la dejamos igual por el agrado de compartir de Murga Murga. La verdad, le agradecemos este espacio que nos han brindado a la Murga Fruta Noble. Agradecer también contando a nosotros para este beneficio, esperemos que les sirva de algo que no pierda en plata, porque lo habíamos traído a nosotros, es fundamental para nosotros. ¿Sí? Así que lo dejo, esperemos que disfruten, ¿sí? Porque la vida es vida y hay que vivirla. Buenas tardes, muy bien. ¡Esto está, casi igual la vida! Con la vuelta... Tiene la felicidad de pérez dame correcir la cáncia, ¡Sí! ¡¡R thanا! ¡Sorry, nois! ¡Tiene la crianza! ¡¿De algo van si resistirINT un patrin, Sus canciones le brindaron Y al partido a ser sonriente Codiones muridlas del pueblo uruguayo Porque así, así, así es la vida Mundo muridlas se fueron y ya nunca volverán Porque así, así, así es la vida Mundo se va y otro vuelve y prosigue el carnaval Porque así, así, así es la vida Hoy tenemos compañía y mañana soledad Porque así, así, así es la vida Que la vida hay un final Soltado con la bendiga Que estamos en 70 grados Pensando en volver un día Y seguir cantando, y seguir cantando Ya se van los altipartis Sus canciones le brindaron Y al partido a ser sonriente Codiones muridlas del pueblo uruguayo Porque así, así, así es la vida Mundo muridlas se fueron y ya nunca volverán Porque así, así, así es la vida Mundo muridlas a ser sonriente Y no se va y otro vuelve y prosigue el carnaval Porque así, 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 así es la vida Hoy tenemos compañía y mañana soledad Porque así, así, así es la vida Que la vida hay un final Andando con alegría Dejamos este tablado Pensando por eso Dejando en seguir cantando La esperanza es vivir Paz y amenazan Y a grants de la vida ¡Gracias! ¡Gracias!